Aleluya, alegría Cada día que termina le agradezco a la vida Por habernos dado el sol, por tener un corazón Por llorar y reír, por sentir lo que es vivir Aleluya, alegría Por tus ojos, tu sonrisa Por la dicha de saber que alguien pueda comprender Cuando alzo la voz, lo que digo en mi canción Un día más, para vivir el amor Y recoger esa flor Que yo cuidé y hoy tú me das mujer Un día más, para vivir el amor Para poder soñar Con ser feliz y poder pensar en ti Aleluya, alegría Por la noche, por el día Por las manos y el signo Por los niños y el amor Por pensar en volver cada vez que digo adiós Un día más, para vivir el amor Y recoger esa flor Que yo cuidé y hoy tú me das mujer Un día más, para vivir el amor Para poder soñar Con ser feliz y poder pensar en ti Aleluya, alegría Aleluya, aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya ¡Gracias!